Para el gobierno mexicano, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico constituye un foro ideal para la búsqueda de mecanismos para incrementar y diversificar los intercambios en la región, así como para la identificación de oportunidades de cooperación en las áreas comercial, industrial, tecnológica y educativa, entre otras. Bueno, quisiera ligar, Olga, dos temas que ustedes plantean en el libro. Uno, de que las élites políticas están ausentes de los temas internacionales o si están presentes no lo sabemos o no lo hacen ostensible ante el público. Y segundo, el tema de los tiempos políticos. Creo que el libro, qué bueno que sale ahora, a lo mejor sale precisamente porque hay campañas, pero en cualquiera de los casos creo que es una cosa bienvenida, porque tener un documento de esta naturaleza para quienes vienen, uno de los tres que está como precandidato va a gobernar, pues ojalá que alguno de sus asesores o ellos mismos le echen una ojea de este tipo de obras para ver que sí hay vías de hacer una política exterior de mayor calado en el futuro. Entonces, en ese sentido, tu presentación y con Guadalupe en el Senado, ¿qué tipo de reacciones generó? ¿Tuvieron un buen rebote de ideas con ellos? Yo creo que sí, que fue muy constructivo. Como te imaginas, siendo en el Senado, era muy interesante que los ponentes, que los comentaristas fueran plurales. Es decir, que hubiera representación de los dos partidos de oposición y del partido en el gobierno. En último momento no pudimos tener una representación de la senadora que iba a estar por el PAN, pero sí tuvimos como comentarista al coordinador de asesores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Gonzalo Canseco, que muy amablemente, y se lo quiero reiterar nuestro agradecimiento, vino a hacer un comentario. Y, de alguna manera, pues, si quieres, llevó la voz de lo que sería la Cancillería, como en la Cancillería hay libros. Sí, sí, sí. La senadora Rosario Grín dijo cómo se ve el libro desde el PRI y tuvimos al senador Guadarrama, de Hidalgo, que habló cómo se ve desde la visión del PRD. Y fue un diálogo muy constructivo, muy interesante. Creo que hubo coincidencia en el sentido de que hay temas que requieren, como tú le llamas, mayor calado. Y uno de los temas, por ejemplo, que salió a la luz ahí, es lo que está pasando con Asia. El fenómeno de Asia, sí, es un fenómeno interesantísimo, el fenómeno de una región que emerge y se coloca como la región de mayor peso, cuestiones económicas. Está cambiando el mundo. Está cambiando el mundo. Y es interesante ver cómo se está relacionando, bueno, el país de mayor fuerza ahí es China. El tema de la relación de China con América Latina es muy interesante, porque ahí comentábamos que hay países latinoamericanos de los cuales actualmente se habla como países que están creciendo muy a prisa, que van a hacer el cambio en esta década. Y si tú ves a qué se debe esa capacidad, ese potencial de crecimiento que están teniendo, ves que en gran parte es debido a la relación con China. La compra de comodities. Claro, hubo comentarios muy interesantes sobre si nosotros querríamos seguir un camino similar, porque el camino ha sido exportación de materias primas. Yo creo que en esto hay una mirada un poco simplista. Creo que, por ejemplo, en el caso de Brasil es más que venderle materias primas a China. Que ha habido acuerdos interesantes en materia de ciencia y tecnología y en materia de actividades conjuntas, incluso de actividades espaciales conjuntas, que son interesantes. Y creo que ha sido interesante la atracción de inversión china hacia Brasil. Y que ha sido también interesante que se está presentando el turismo, turismo proveniente de China. En fin, no creo que es nada más el que hay una prima reprivatización. Pero, en fin, ¿qué ocurre ahí? Que México parece no tener una política hacia Asia en general, hacia China en particular. Y entonces se comentaron tres artículos que queremos mucho, que están en este libro, y que yo les recomiendo mucho, que es el artículo de Jorge Lozoya. Ya tú conoces a Jorge Lozoya, un hombre con una capacidad de sistematizar y sintetizar una idea, además literariamente muy bonito. Hay un muy buen artículo de él explicando que está ocurriendo en China. Un artículo muy interesante de José Luis León, un profesor, doctor de Colombia, que se metió al tema de cómo la ciencia y la tecnología han desempeñado un papel clave en la consolidación económica de algunos países, Japón, Corea. Y él le llama ver si nosotros podemos vernos en ese espejo y preguntarnos qué podemos aprender de esas experiencias. Que me parece una posición muy constructiva, muy positiva. Bueno, ¿qué podemos aprender de experiencias que han sido exitosas? ¿Qué nos dice la experiencia coreana? Y eso tiene que venir desde muy arriba, y tiene que venir desde un secretario de Hacienda que lo entiende, y de una opinión pública a la que tú le transmites la necesidad de que México mejore su posición en el entorno inmediato, hacia el sur que es Centroamérica. Pero no hay este tema de, bueno, no solamente eso de que mientras haya carencias en México, ¿cómo vamos a aportar algo al exterior? Es un primer problema. Y pues quiere decir que en la historia de la humanidad aportaremos algo porque siempre habrá algún tipo de carencia en México. O un desastre natural donde no habrá carencias y ahora ya las hay. Bajo ese principio pues nunca seremos cooperantes. Pero la otra parte es que hay un arrebato de los recursos también al interior del gobierno. que está pidiendo tal estado, tales cosas para su desarrollo, o que tal sector requiere tal cosa, y te lo arrebatan, entonces ya los centroamericanos pasan a segundo nivel. Entonces no hemos logrado colocar estratégicamente... No, bueno, te acuerdas el famoso plan Puebla-Panamá, cuyo nombre era muy atractivo, porque, no sé, era bonito ese plan Puebla-Panamá, PPP. Pero tú pregúntale a los estados que estaban involucrados si estaban dispuestos a darle un poquito de su presupuesto a ese plan, y desde luego no. Digo, para empezar, ni siquiera se había logrado que el plan Puebla-Panamá se incorporara en su pensamiento sobre el desarrollo de su región, porque el ver que el desarrollo de nuestro sureste, del sureste mexicano, está vinculado a cómo se desarrolla Centroamérica, pues es algo muy difícil de vender políticamente. Y, por otra parte, lo que sí está ocurriendo es que el deterioro tan profundo de la relación con el problema de los transmigrantes, de los migrantes que cruzan el territorio mexicano hacia los Estados Unidos, pues el deterioro, el horror de esa relación está tomando unas dimensiones muy grandes. A lo mejor vamos a tener que llegar, como tantas veces ha pasado en nuestro México, que tienen que agravarse más aún las condiciones en esa zona, y tener un impacto sobre México tan negativo que entonces sí se tomen cartas en el asunto. Yo preferiría que nos adelantáramos y que seamos estos programas que estás manejando. En ocasión de la presentación de la obra Los Retos Internacionales de México, Urgencia de una Mirada Nueva, destacados académicos debatieron sobre diversos problemas que, a su juicio, aquejan a nuestro país en materia de política exterior. México, en opinión de los analistas, debe abrir un debate amplio y profundo sobre cómo quiere insertarse en el mundo, cómo ve lo que pasa en otras latitudes y qué quiere lograr con su política exterior, misma que, a su juicio, ha de incorporar instrumentos hasta ahora ausentes en los esfuerzos por promover los intereses de nuestro país en el resto del planeta. Y no tenemos nosotros a esta parte de la diplomacia suave, algunos dicen blanda, yo prefiero suave, que sería una herramienta fundamental para reposicionar la imagen de México en el mundo hoy. Estas y otras muchas reflexiones están contenidas en esta obra, que fue coordinada por la doctora Guadalupe González y por la embajadora Olga Pellicer. René Palacios para Efecto Mundial, Efecto TV. ¡Gracias!